Este martes la Asamblea Nacional aprobó la Reforma de Estabilidad Energética Ley 554 con 72 votos a favor, 16 en contra y una abstención. Por Ministerio de Ley, toda factura emitida por las empresas de distribución de energía eléctrica que esté legalmente en mora, entiéndase, una vez agotados los procedimientos administrativos, tendrá reconocimiento de fuerza ejecutiva como títulos no judiciales de ejecución. Esta disposición no es aplicable a consumidores menores de 300 kWh por mes. Se autoriza a las empresas de distribución de energía eléctrica a publicar una lista de sus clientes legalmente en mora, conforme a este artículo, y debidamente certificado por el Instituto Nicaragüense de Energía, y a informar a las centrales de riesgo autorizadas por la Superintendencia de Bancos y otras instituciones financieras de dichos adeusos. La diputada Jenny Martínez, presidenta de la Comisión de Infraestructura y Servicios Básicos, reiteró que en el dictamen y en la reforma se mantienen los derechos de los consumidores en el proceso del reclamo. Esta disposición es aplicable a los consumidores de más de 300 kWh por mes. ¿Qué significa esto? Que los clientes que representan el 6% del total de clientes de la distribuidora son a los que se les será aplicable esta reforma, esta iniciativa, quedando protegidos totalmente los consumidores que representan el 96% del consumo, que significan más de un millón de clientes, de los clientes totales. La deuda está concentrada, o la mora está concentrada, en un 4% de ese 6% que está aplicable a esta iniciativa, y ese 4% son 16.500 clientes, de los cuales hay una deuda, una mora, de 3.500 millones de Córdobas. La bancada liberal reiteró su inconformidad con dicha reforma. Bien, el día de hoy el PLC votó total la bancada en contra de esta reforma que se estaba presentando, ya que consideró la bancada que esto viene a perjudicar más a la población que ha estado tan afectada por los malos manejos que ha tenido la empresa distribuidora, que no verifica correctamente las lecturas, que hay cobros indebidos, y un número de anomalías que se han presentado. Estas fueron las posiciones, entre otras, de la bancada y por eso se votó en contra. Antes de la crisis, todos los problemas técnicos de operación que tenía la distribuidora terminaba pagándolos el consumidor. Después de la crisis, que ahora tenemos más desempleados y que el poder adquisitivo ha disminuido, también los va a terminar pagando el consumidor. Entonces, esta es una cadena que no se va a terminar nunca. Es todo que nos quede bien claro. Para Noticias 12, Castalia Zapata. Gracias.